¡Alba, morera! ¿Han pasado ya los novios? ¡Ay, yo me creí que nos lo perdíamos! ¡Ay, vaya cuajo! Ya decía yo. Hoy nos viene la Felice Leicidora. Hoy vení de él. Pero estás aquí. Hombre, claro, me iba yo perfecto. ¿Y yo me creí que nos lo perdíamos? ¿Para un acontecimiento que tenemos? ¡Qué sofoco, chita! Y todo por culpa de ésta. ¿Y para una boda que tenemos de uvas a peras? Sí, por un poco no la perdemos. ¡Y ya! ¿Qué tenía que ver el cocino puesto? ¿Ves cómo te dije que nos daba tiempo? ¡Sí! ¡Pues mira! ¡Pues los pelos! ¡Qué sofoco! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya viene! ¡Uy, mira! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No veo! ¿Tú ves? ¡Yo no! ¡Yo no veo! ¡Uy, uy, uy! ¡Que nerviosa soy! ¿De que nerviosas? ¡Que nerviosas... ¿Tú ves, tú ves? ¡Irritas están perdidos! ¡Y los novios! ¡Han perdido! ¡Han perdido a los novios! ¡Han perdido a los novios! ¡San perdido a los novios! ¡Viene! ¡Venga, ¡hígan los novios! ¡Viva ¡viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡¡Viva! ¡Viva! ¡Vaya novia guapa! Y tú también, Cirilo. Vas muy guapo, las cosas como son. Qué bien va la novia, ¿verdad? No fastidies, Isidora. Cuidado con decir que la novia es guapa. Si la novia, Luisa no ha sido guapa nunca. Morre que te guapa que iba. Resultona, nada más que resultona, pero de guapa no tiene nada. ¿Y el maquillaje? Hoy, con medio kilo de maquillaje, que le habrán echado cualquiera es guapa. Oye, ¿cuántas que tú llamasle guapo a Cirilo? Que el pobre es más feo que su madre, que ella es un de sí. ¡Mujer! Tampoco es fea. Resultona, nada más que resultona, pero de guapa no tiene nada. Bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pues ella, pues con el maquillaje que le han puesto, pues ya tiene bastante. Qué bien va la novia, ¿verdad? El moño. El moño. El moño. Lo que le han puesto, todavía le parece más. Ay, la que va también muy bien en la madrina, ¿verdad? Muy sencillita. Muy sencillita y muy bien. ¿Y la abuela? No me hables de la abuela. Ay, la abuela. La abuela parece que iba a un baile de disfraces, mejor que a una boda. Oh, sí. ¿Y el novio? Ay, ¿qué me dices del novio? El novio, con esos pelos y esos pantalones rabicortos. Ay, que ve lo que le gusta a alguno, da la nota, Dios mío. Si es que ese muchacho ha sido tonto toda su vida y lo va a seguir siendo hasta que se muera. Es que tiene a quién salir. Es igual que su puñetero padre. ¿No la ves la cara? Oye, que me han dicho y me he enterado que no se casan por la iglesia. No se casan por la iglesia, se casan por el jugado. Porque el padre de ella es muy comunista. ¿Qué va, hija? Si ya nadie se casa por la iglesia. Ahora todo el mundo se casa por el jugado. Y a los cuatro días, alá, si te he visto no me acuerdo. Ay, hija, ¿no será que se casen para eso? Porque vaya, yo no sé, yo no sé cómo están estas cosas, que yo no sé a dónde vamos a llegar. Dios mío. Pues nada, Dios nos pille confesado. Es verdad. Porque de la manera que va esto va a terminar peor que Fodoma y Camorra. ¿Y qué más da que se casen por el jugado? Bueno, Esidora, venida, me voy, que se me va a quemar cocido. Vale, adiós, hija, adiós, Felicia, adiós. Bueno, ay, venida, yo también me voy. ¿A quién te va, hija? Para un entretenimiento que tiene una, hay que ver lo poquito que dura. Ay, qué vida esta. Ay, hija, bueno, ya nos vemos luego. Bueno, pues yo me voy a ir. A la puerta del ayuntamiento. Para no perder el detalle. Gracias.